Este viernes 27 de abril se cierra el ciclo de inscripciones de proyectos de investigación científica de los establecimientos educativos para participar en el Campamento de Ciencias para Profesores Explora de Tarapacá. Este programa busca masificar el concepto de ciencia en niños y jóvenes con el apoyo de CONICIT. Nosotros ahora comenzamos, bueno, estamos en proceso, estamos ahora en convocatoria a inscripción de proyectos de investigación. Los proyectos que se están formulando ahora están llegando ya a Explora, así que la idea es invitar a los profesores y estudiantes a que rápidamente se pongan las pilas y nos envíen su formulario. Luego, posterior a eso, nosotros recibimos, recepcionamos estos proyectos y cada club puede contar con un beneficio de hasta 300 mil pesos. Estos proyectos de investigación pueden ser presentados por niños y jóvenes junto a sus profesores. Participan niños junto a sus profesores asesores desde quinto básico a tercero medio. Tienen la posibilidad de postular, de solicitar, digamos, el apoyo. Nosotros entregamos asesoría científica durante todo el proceso, acceden a este fondo de 300 mil pesos y luego se presentan en congresos regionales. Algunas estudiantes han participado en estos campamentos Explora con proyectos de hidroponía y astronomía. El primer año en que trabajé en esto, investigamos sobre la astronomía andina. Astronomía andina, me dijiste, o gastronomía. Astronomía. Astronomía, ok. Después también hemos investigado sobre los erizos de mar, comparándolos con los de la Antártica. Y va a tener un tema bibliográfico y también experimental. El primer año que entré al Club Explora, hablamos sobre los proyectos de hidropónico, que se trata de cultivar solamente con agua. Representantes de Explora Tarapacá y docentes hicieron una invitación a los profesores de la región para que postulen sus clubes Explora. Para este año, en forma inmediata, estamos invitando a todos los profesores para que postulen a los clubes Explora, que consiste en que ellos conformen un grupo de trabajo con sus niños, desde quinto a tercero medio, para que puedan incentivar la ciencia y la tecnología desde su sala de clase hasta su vida diaria. Tenemos que participar en un grupo de 10 alumnos mínimo, hasta 15, para formular un tema para estudiar este año en investigación. Nosotros estamos trabajando, vamos a trabajar con astronomía. Y estamos viendo qué es lo que vamos a necesitar, porque el proyecto Explora nos da dinero, nos da 300 mil pesos para comprar algo que necesitemos para esta investigación. Y van a ser alumnos de quinto hasta tercero medio. Una comisión evaluadora de Explora seleccionará las mejores propuestas. Los proyectos de investigación pueden ser relacionados a las áreas de ciencias naturales, sociales, tecnologías y de emprendimiento. Estos proyectos se exhibirán en el Congreso Regional de Ciencia, que se celebrará el próximo 3, 4 y 5 de octubre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!